Hola, buenos días. Mi nombre es José Jerónimo Casas, soy el responsable de prescripción de la empresa Cortizo en las provincias de Asturias, Cantabria y León. Mi cometido es, aparte de la representación a la empresa Cortizo, llevar el tema de prescripción, soporte, ayudas en proyectos a arquitectos, estudios de ingeniería, constructor, jefes de obra, etc. Nosotros como empresa fabricamos sistemas de carpintería, cerramientos, fachadas, fachadas ventiladas, fachadas muro-gortina, tanto en carpinterías o cerramientos de viviendas, pues carpinterías de aluminio, carpinterías de PVC, sistemas Passive House, fachadas de muro-gortina y luego tenemos otra división dedicada a lo que es la fachada ventilada de panel composite, para cerramientos, para rehabilitaciones energéticas de edificios, del envolvente de los edificios y todo ese tipo de obras, incluso para obra nueva también esos sistemas que estamos utilizando.